Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Continúa Michoacán en alerta amarilla por mal tiempo. El meteoro Odile originará fuertes lluvias acompañadas con vientos y algunas granizadas durante todo el fin de semana, advirtieron autoridades federales quienes llamaron a la población a mantenerse atenta. No hay que bajar la guardia, sí va a haber lluvias como en la temporada habitual, pero tampoco nunca, como algunos reporteros nos lo mencionaban ayer, como Ingrid y Manuel hace un año. Si esto se presentara todavía tenemos la posibilidad viernes, hoy mismo viernes, sábado y posiblemente el domingo. Informaron que la tormenta tropical Odile en el Océano Pacífico se ubica a 400 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, sin embargo la presencia del frente frío en el litoral michoacano mantendrá el potencial de lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en sitios de Michoacán. Con información de Fátima Miranda y Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Alfredo Castillo Cervantes recalcó que la Comisión para la Seguridad que él encabeza no parará hasta detener a Servando Gómez Latuta y lograr la desarticulación total del cártel de los Caballeros Templarios. Se sigue trabajando y no vamos a descansar hasta que este objetivo también esté detenido, pero no solo él, sino toda la estructura operativa y de financiamiento que llegó a contar, porque eso es lo que nos va a permitir que no haya una renovación. Que en la búsqueda de Servando Gómez trabajan fuerzas estatales y federales encabezadas por la Fuerza Rural, cuyos integrantes conocen la cabalidad de la región. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El Centro Histórico de Morelia será prácticamente blindado durante los festejos patrios. 490 policías resguardarán la seguridad de la población durante las festividades patrias, informó el Secretario de Seguridad Pública en la entidad, Carlos Hugo Castellanos Becerra. 26 patrullas, 36 motocicletas y vamos a tener 25 arcos detectores para el ingreso, para el acceso en las diversas avenidas y calles del primer cuadro de la ciudad, además de colocar las vallas correspondientes. El personal de policía y auxilio desplegados también se realizará en todo el estado. Del 14 al 17 de septiembre, el paso vehicular al primer cuadro de Morelia será restringido para la colocación de arcos detectores y puntos de revisión. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El juzgado 16 del Distrito de Procesos Penales Federales informó que se ratificó la formal prisión a Rodrigo Vallejo Mora, dictada el pasado 27 de agosto por el delito de encubrimiento. Mediante un comunicado se informó que la acción se determinó luego de que la defensa del hijo del exgobernador michoacano, Fausto Vallejo Figueroa, no apelara a esta resolución en el término legal previsto en el artículo 368 del Código Federal de Procedimientos Penales. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El Procurador de Justicia, José Martín Godoy Castro, y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Hugo Castellanos Becerra, confirmaron que Luis Antonio Torres, mejor conocido como El Americano, fue reintegrado a la Fuerza Rural luego de confirmarse que no es la misma persona que aparece en un video conservando a Gómez Latuta. Dijeron que la prueba pericial resultó negativa. La tercera persona, la que se hace alusión, que tiene un parecido a la persona que es conocida como el americano, en términos periciales tenemos ya el dictamen que no corresponde la persona que aparece en el video al del americano, en términos del propio dictamen. Alfredo Castillo informó que en las próximas semanas se reunirán con Hipólito Mora y Luis Antonio Torres para que eliminen las perezas y trabajen en favor de la seguridad de la región. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, anunció la creación de una fiscalía especial para investigar lavado de dinero, tráfico de drogas y algunos otros delitos que involucran a bares y centros nocturnos del Estado. Es necesario que ya estamos abriendo un área especial, una unidad especial para el efecto de iniciar averiguaciones previas por temas de enriquecimiento ilícito. Informó que en coordinación con la PGR ya se han asegurado varias propiedades de integrantes del crimen organizado. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Tras lograr importantes avances en materia de seguridad, Michoacán ahora transita por una nueva etapa para lograr el desarrollo social, señaló la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en gira por el Estado. Estamos comprometidos con la paz y el desarrollo social. En gira de trabajo por Zamora, la titular de Sede Sol, la titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el director general de Liconza, entregaron junto con el gobernador apoyos a beneficiarios de diversos programas. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.